...lodón de la liga y el otro, el más ganador del fútbol hondureño. Ole aquí, ole gritó la gente después de esa gran jugada, bonita jugada de Kelvin Arriaga, le hizo el sombrerito a David Flores y después cometió falta el volante de Olimpia. Ahí está la acción. Gran jugada de Kelvin y muy bien ahí la verdad la falta, la falta de el volante central David Flores. Sería para Papeleta María como lo reclamaba la gente de pegar directamente al arco. Ah no, bueno, sí, a Juan Pablo Montes, a la lucha por esa pelota, Kelvin Arriaga ganándola, Kelvin Arriaga metiéndose ahora, bueno le dio Castellanos, para mí amarilla porque ha pegado dos o tres Castellanos. Y se gana la pérdida, arriba de, haciendo el movimiento, bien Marco Martínez. Vamos al tiro de esquina, móvil, protege tu motor con lubricante.